Voy a mostraros una peluca que me ha gustado mucho para trabajos audiovisuales. He usado varias pelucas que me han dado brillos espantosos con los focos, pero esta no me da nada de brillos artificiales. Es de pelo sintético, pero se ve muy realista. Es la peluca Lace from the Harlem 125 de la colección Stralong Styles que se vende en la tienda La Bella GZ. Voy a hacer una prueba de interior poniendo en el estudio los focos a tope para ver bien los brillos que da la peluca. Los focos usados son varios fresnel de 2000, 1000 y 500 vatios y cuarzo de 1000 vatios, con muy poca difusión. Hay que cuidar de poner un gorro interior o al menos una cinta de pelo para evitar que queden todos los pelos por fuera. Este modelo viene sin flequillo, dando un efecto natural de la raíz del pelo. Viene un plástico que podemos recortar a medida y posteriormente se maquilla del tono de piel para disimularlo. Como se puede ver, aunque con focos a tope, la peluca apenas da brillos y queda muy natural. Aquí podéis observar la comparación con otras pelucas más económicas y de menos calidad. Además, otra de las ventajas de esta peluca es que se puede planchar y lavar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!